Una serenata, para ti que me estás escuchando. Engastadas en el bueno, como la luna en la laguna, eres ilusión que animará, un espejismo en el alma, de un amor imposible. Labios en flor carmesí, como un beso en primavera, canela fina tu piel, color a tierra sagrada. Eres ilusión que animará, un espejismo en el alma, de un amor imposible. Eres ilusión que animará, un espejismo en el alma, de un amor imposible. De un amor imposible, de un amor imposible.